Norma Yarou a Castillo, acepto su reto, vamos a debatir con zapatos o sin zapatos. Como se recuerda, el presidente Pedro Castillo de Perú Libre retó a los congresistas de la República a debatir en el corazón del valle de los ríos Apurímac N y Mantaro Braem sobre el problema que tiene del país. Yo lo invito a estos señores que están pregonando tantas cosas y tildando a los ministros de tal cosa, vamos a debatir allá en el mismo corazón del Braem, a los congresistas, vamos al Braem a debatir sobre la gran crisis y problema que tiene el país. Y vamos sin zapatos, señores, vamos a conversar allá, salgan de sus pupitres, salgan de sus espacios cerrados. La congresista de Avanza País Norma Yarou aceptó el reto del presidente Pedro Castillo para debatir en el valle de los ríos Apurímac N y Mantaro Braem con zapatos o sin zapatos. Acepto su reto, vamos a debatir donde usted quiera, a la hora que quiera, con zapatos o sin zapatos, yo no tengo miedo a debatir. Señor Castillo, por lo visto, le encanta decir dónde debatir, pero ni una palabra frente al Congreso o los medios. Otra que se suma al reto de Pedro Castillo junto a De Soto, Bermejo y posiblemente otros parlamentarios. ¿Crees que hizo bien en aceptar? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.